Listo. Preséntense, por favor. ¡Hola! Soy Clarita. Y a mí me gusta jugar con la compu. ¿Te toca? ¿Te toca a vos, Armando? ¿Fanquito? ¡Hola! Soy Camilo. Me gusta jugar con los juguetes. Y también la compu. ¿Qué te llamas, ese chico? Camilo. Hola, Camilo. Camilo, andá. Camilo, andá. Camilo, andá. Hola, me llamo Chinito. Y me gusta comer tolta. Me gusta ir al baño y cagar la tolta. Les voy a contar algo sobre el chinito que me contó ayer. Ayer el chinito comió tolta. Y esa tolta la llevó después al baño. La tolta sale por el culo y va a venir los dolores. En el inagado de buena tolta. Es divertido cagar. Para todos. Y después se fue a gargar. ¿Agargar, hijo? ¿Qué quiere decir gargar? Gargar. Es cagar. ¿Cagar? Sí. ¿De qué es decir cagar? ¡Cagar! ¿Qué chinito? ¿Qué chinito cagar tolta? Sí, por eso, que haga tolta, tolta, la tolta que hace pfff. Chinito cagar tolta, chinito cagar tolta, si me cae la guitarra, la guitarra se me cae. No puedo, no puedo. Tengo que ponerle la cosita a él. Porque si no, se me cae la guitarra. ¿Tinito cagar tolta? Sinito cagar tolta. Chinito cagar tolta. ¿Mi canción te pasa como se llama? a la canción? ¿Cómo? Chinito come tal. Chao. Chinito se va. Chinito se va a su casa.